Hola a todos, ¿cómo están? La verdad me siento muy orgulloso de ser parte de la Escuela Telmex, llegar al triunfo número 500. Se escucha fácil, pero son muchos años, mucho esfuerzo, mucha dedicación y bueno, me siento también contento de ser parte de haber sumado algunos triunfos de esos 500. Saludos a todos y felicidades, Memo.